Permanentemente cuando se habla de la medicina forense en Uruguay se hace referencia al médico Guido Berro que si bien hoy no está ejerciendo pero también se sabe que se lo consulta permanentemente motivo por el cual tenemos muchos temas para conversar con él. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto recibirlo. ¿Es una especialidad académica, científica la medicina forense? Bueno en realidad se llama medicina legal la especialidad. Luego de recibido de médico se puede hacer el posgrado por régimen de residente o por régimen de posgrado tradicional dos años de especialista y el diploma el título especialista es medicina legal, médico legista. Ahora lo de forense es un cargo en el poder judicial. Ah perfecto. Es un asesor de los tribunales, de los jueces penales. Y la especialidad medicina legal es una especialidad como la ginecología, la pediatría, o sea usted eligió cuando se recibió. Exacto, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Qué lo seducía de esa especialidad? Quizás también influenciado un poco por el hogar, ¿no? Porque mi familia, abogados, mi padre juez, fiscal después, fiscal de corte. Y siempre se habló mucho de leyes, pero a mí me gustaba la medicina y encontré un puente entre medicina y derecho y una ciencia que me apasionó enseguida que es la investigación del hecho criminal, la investigación médica, pero de hechos biológicos con repercusión judicial, ¿no? Claro, ahora después vamos a hablar un poco de todo lo que está de moda porque se ha puesto muy de moda. Pero sin lugar a dudas, ¿cuántas veces se recibió usted? Yo me recibí en el año 1979. Perfecto, en el 79 seguramente las herramientas con las que salió de facultad para ser médico en materia legal serían muy distintas a las de hoy. En el aspecto tecnológico, sí. Claro, sí, sí, sí. En el aspecto tecnológico, sí. De cualquier forma el método pericial, es decir, el método científico, sigue siendo desde Descartes para adelante el mismo método científico, ¿no? Quizás la etapa de experimentación no la podíamos hacer. Hoy se puede hacer algún simulacro de experimentación o de modelo experimental a través de, por ejemplo, de los aportes de la tecnología. Pero sí, ha evolucionado mucho el aspecto de instrumentos o de laboratorios. Pero lo conceptual sigue siendo lo básico, sigue siendo lo mismo, es decir, la búsqueda de la evidencia, la búsqueda de la verdad, de un acontecimiento violento. ¿Siempre se lo vincula con el delito o con...? Bueno, no, no. Se ha expandido la medicina legal y forense, se ha expandido también a la materia civil, a la valoración de los daños personales, a la responsabilidad médica y al ejercicio ético de la profesión, integrando tribunales de ética, integrando comités de ética asistencial, distintas instancias deontológicas, digamos, lo que se llama derecho médico, medicina legal y derecho médico. Y hoy también se habla de bioética y de bioderecho y salen muy entroncadas con... O nacen desde... muy cercanas a la medicina legal y muchos medicolegistas se dedican más a esa área que a la penal. Y en materia civil también, los jueces civiles nos han convocado muchas veces como peritos para casos de mala praxis o de responsabilidad médica. O sea que los hechos que más trascienden de muertes violentas son... es un área importante, pero quizás que incluso no sea la mayoritaria hoy por hoy. Sí, estaba pensando, por ejemplo, que en los últimos tiempos, 10, 15 años, que no es nada en términos históricos, hemos tenido lo que se ha llamado la judicialización de la medicina, por ejemplo. Que eso seguramente, no sé si es nuevo, pero sí tuvo como una gran expansión. Sí, una gran expansión. ¿No? Y claro, y ahí obviamente es muy importante... Con distintos enfoques, ¿no? Judicialización de repente, porque todo acto médico es también en alguna forma un acto jurídico, porque hay un contrato, porque hay una relación entre paciente y equipo de salud, que a veces se resquebraja y puede haber alguna demanda, y judicialización también porque a veces hay algunos medicamentos de alto costo que no se suministran, y hay recursos de amparo, o sea, por distintas vías. Y a su vez, una creciente producción de normas jurídicas que tienen que ver con el actual profesional médico. Que integran esto que decíamos del derecho médico. Leyes, las leyes de derechos de los usuarios y pacientes en los servicios de salud, las leyes de protección de los datos personales, que tienen sus capítulos también de datos sensibles referidos a la salud, el secreto médico, la confidencialidad, el consentimiento, el pasar de aquel paciente pasivo, donde el médico paternalista, benefactor, decidía por él, a la autonomía del paciente, donde hoy el instrumento principal de esa autonomía es el consentimiento del paciente, informarlo para que él decida. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Eso ha cambiado el modelo hipocrático de ejercicio de la medicina, donde el médico decidía por el enfermo muchas veces. ¿Perdió poder el médico? En cierta forma, sí. En aquella sociedad de la que hablaba Barran, en un libro fantástico, o ganó terreno el paciente, ganó poder. Ambas cosas, ¿no? Si uno mira desde una perspectiva, alejándose un poco y viendo esto que tú me haces mirar, diría como dice Mosetti Turraspe, un jurista argentino, que asistimos, no totalmente aún, pero asistimos a un cambio copernicano. Bueno, es decir, pasó a ser el centro el paciente, cuando antes el centro era el médico. Entonces es todo alrededor del paciente, con sus derechos, y si uno ve los códigos deontológicos, los códigos de los deberes médicos, los códigos de ética médica, va a ver que son mucho más los deberes que los derechos de los profesionales. El tema es si yo como paciente manejo correctamente la información. Si usted me dice, haga un ejemplo por el absurdo, tenés cáncer, tenés que hacerte quimioterapia. Yo digo que no. No porque yo sufriré a mi padre con las quimioterapias. Entonces no quiero hacerme. Me niego. Desde el punto de vista estrictamente legal, le asiste razón al paciente y derecho al paciente a negarse. Desde el punto de vista humano, porque medicina es ciencia y es arte. Yo te puedo informar lo científico, pero a su vez tengo que ejercer el arte, y ahí viene lo humanístico, de tratar de dialogar y de comunicarme de tal forma de que comprendas cuál es la propuesta y que tú puedas hacer un balance riesgos-beneficios y optar por lo que te parezca mejor. Es difícil porque yo de alguna manera también voy a tratar de estar influenciando con mis conceptos de calidad de vida, pero tenemos que ser tolerantes y respetuosos y tratar de que el paciente, con todo ese bagaje de información, decida por sí mismo. De alguna forma existe todavía un cierto paternalismo cuando los pacientes le dicen al médico doctor, ¿pero qué es lo mejor para mí? Está teniendo responsabilidad el médico. Claro. O doctor, haga usted lo que le parezca que sea lo mejor. O no me diga nada. Ahí cuando te dicen no me diga nada, bueno, también tenemos que preguntar a quién quiere que informe, porque hoy por hoy hay que informarle a quien el paciente delegue ciertos derechos propios en su pareja o en un hijo o en un padre, para mantenerlo informado. Ahora voy a otro ejemplo. Cuando el médico tiene, le dan la responsabilidad, el paciente dice, bueno, decida usted. ¿Por qué? Pero en definitiva el paciente, el médico hoy, en muchos casos, en la mayoría, está en el marco de una institución mutual, por ejemplo, donde, ¿por quién vela? ¿Por los intereses de la mutualista? ¿Los intereses del paciente? ¿Usted sabe que el medicamento que me tiene que dar la mutualista no me lo va a dar? O sea, se generan intríngoles bastante complicados. Sí, sí, son situaciones complejas donde hay que ser muy ponderado. Porque además corre riesgo su trabajo también. Claro, claro. Hay que ser muy ponderado, equilibrado. Yo creo que a veces hay que guiarse, o siempre habría que estar pensando en los principios éticos de la profesión, de la bioética, el beneficio del paciente, el no hacerle daño al paciente, pero a su vez pensar también en la justicia distributiva, que no podemos desequilibrar lo que se le puede ofrecer a uno y a otro. Ese balance de, bueno, ¿y cuál es la expectativa con lo que le estoy ofreciendo? E incluso entrar en la situación de que muchas veces, si no es fútil lo que yo estoy ofreciendo, si no es caro y fútil, por ejemplo, inútil, a veces hay que llegar al término de lo que se llama limitación del esfuerzo terapéutico. No seguir más allá porque ya no tienes razón ni sentido. Y por el otro lado, además, informarle siempre al paciente otras posibilidades. Los códigos de ética incluso, el código de ética... Hay una cosa importante a transmitir, que el código de ética de la profesión médica hoy en Uruguay es ley. Está aprobado como ley. Y por lo tanto estamos sujetos a ese código de ética. Y uno de sus artículos establece que debemos informar al paciente todo lo que sea para su decisión, para su beneficio, incluso aquellos recursos que no podríamos brindarle, pero que sabemos que hay en otro lado. Sí, a mí le confieso que me sorprende mucho cuando... Bueno, hoy tenemos una figura que es muy buena, que es la del Fondo Nacional de Recursos. Creo que es un instrumento que el Uruguay ha creado formidable en los años 80, que democratiza el tema de las medicinas altamente especializadas, pero que ha ido cambiando en función de las políticas de salud, etc. Pero debo confesarle que cuando veo que se informa que el fondo negó tal medicamento y que después por la vía judicial se acepta que el paciente tenía razón, a mí me entra pavor, porque digo, el Fondo de Recursos, ante quien yo debo tener una confianza ciega, porque es el Estado que me garantiza el acceso democrático a una medicina altamente especializada, le negó a un paciente un medicamento que la justicia está diciendo que le correspondía. Entonces, yo como usuario, como espectador atento de la realidad, siento que ese vínculo entre el Fondo de Recursos y los pacientes se va debilitando. Se lo digo como usuario. Lo comparto, lo comparto, sí. El tema a veces es la evidencia científica. El fondo se tiene que basar en la evidencia científica de los beneficios de determinados medicamentos. A veces no está del todo probado y por razones de consideración al caso concreto y muy justificables y muy humanas, se le aprueba por vía judicial un medicamento que no está en el Bademecum, que no está aprobado, que no está en el listado. Y eso genera ese tipo de cosas. Muchas veces desde el fondo hemos escuchado que se criticaba a los médicos empresarios por lo que cobraban por alto médico. Pero cuando se hace un cálculo económico en el Fondo de Recursos por si se le da tal o cual medicamento a Juan Pérez, está actuando con los mismos criterios que el propio fondo criticaba hace 15 años. Entiendo el razonamiento, sí. Lo que pasa es que también a veces hay que ver en términos de equidad y de posibilidad de acceso universal, igualitario de todos y no desbalancear el sistema malgastando cifras astronómicas. Claro, es muy duro esto que estoy diciendo. Malgastar cifras no es un término feliz. Sí, claro. Porque estamos hablando de vidas. Claro. Pero digo, quemar una cifra muy importante que puede significar que desatendamos. Claro, o sea, gastar todo el dinero que se tiene en una persona o en una persona que no tiene recursos ilimitados. Que no tiene recursos ilimitados. Gastar todo en una persona. Es un equilibrio difícil. En una persona cuando en realidad con ese mismo dinero capaz que podemos mejorar la situación de varios.